El día de mañana, sábado 9 de abril, a las 5 de la tarde, en la Sala Sergio Peña, vamos a llevar a cabo la entrega de las Crónicas de Oro 2015 a los mejores deportistas en sus diferentes disciplinas, por sus logros, su perseverancia, su sacrificio por lograr la tan ansiada Crónica de Oro 2015. Se hacen unas convocatorias, año con año, para que las diferentes ligas deportivas, las diferentes instituciones deportivas, manden sus ternas de sus mejores deportistas en su disciplina, para que puedan ellos ser merecedores a la Crónica de Oro de ese año correspondiente. Se va a premiar a Cuauhtémoc García como promotor de béisbol, a José Zapata Muñiz como promotor de box y lucha, tenemos también a dos niños de ajedrez, Luis Miguel Álvarez, pero vamos a premiar ajedrez, baloncesto, voleibol, también karate do, wushu, al señor José Luis González como referee de wushu a nivel internacional, es el único que tenemos en Nuevo Laredo, referee a nivel internacional en wushu. Son 30, en total fuimos muy selectivos este año, en este año 2016 fuimos muy selectivos para otorgar la Crónica de Oro a 30 deportistas destacados de nuestra ciudad. La Crónica de Oro